Los dosis de vacunas que se suministraron en el desarrollo de esta cuarta jornada de vacunación realizada el sábado, como usted lo indica, aquí en el departamento del Guaviare, Angélica Correa, que es del área de salud infantil de la Secretaría de Salud Departamental, nos cuenta sobre ese balance que arrojó esta jornada. Hola, buen día para todos. Muchas gracias a Manandúa Estéreo por siempre darnos la posibilidad de estar compartiendo con toda la comunidad del Guaviare los resultados en salud. Este día hablamos de la jornada de vacunación que realizamos el sábado anterior en el departamento del Guaviare. Estuvimos desde las 8 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua. Logramos hacer intervención en toda la población de manera, en varios grupos poblacionales, vacunamos gestantes, vacunamos población de 1 a 59 años para fiebre amarilla, población general contra COVID-19, logramos colocar vacuna contra influenza. En total logramos administrar 174 dosis el día de la jornada de vacunación. Entonces, pues ese fue un éxito para nosotros como programa, administrando de esta manera 155 esquemas de vacunación. Esos 155 esquemas quiere decir que logramos colocar, por ejemplo, fiebre amarilla, logramos administrar 44 dosis de fiebre amarilla en este día de la jornada. De influenza, logramos administrar 42 dosis de influenza a todos los grupos poblacionales de 6 meses, hasta los 60 años y más. Logramos colocar BPH a las niñas de 9 a 17 años, colocamos 12 dosis. Y a los niños de 9 a 14 años, logramos colocar 26 dosis de BPH. Entonces, logramos garantizar la vacunación a diferentes grupos poblacionales en este día de la jornada. Angélica, con relación a la jornada anterior, ¿aumentaron o disminuyeron el suministro de las dosis? Pues, hubo una disminución en el sentido de que como estamos vacunando de manera permanente, hemos sacado más grupos de vacunación extramural. Entonces, digamos que esta jornada, un ejemplo, fiebre amarilla en la jornada anterior, vacunamos 100 dosis de fiebre amarilla, en esta vacunamos 42. Entonces, no fue el mismo el aumento en las dosis, pero sí al menos es una constante que se está manteniendo el flujo de la vacunación, que es lo importante. Nosotros en vacunación siempre tenemos un lema, y es que cada vacuna cuenta. Y todo el mes es jornada de vacunación. Entonces, por ejemplo, algo nuevo que estamos haciendo acá en el municipio de San José, es que los jueves estamos sacando un punto de vacunación en el parque. Eso también nos ayuda a mover la vacunación. Estamos saliendo, por ejemplo, los viernes, todos los vacunadores de la S de primer nivel se van a un barrio. Entonces, eso hace que aumente el grupo de la vacunación. Entonces, de pronto, para fiebre amarilla, este día, no vacuné las 100 personas, pero en el transcurso del mes, vacuné 300. Entonces, sí se ve un aumento en la vacunación, y el día de la jornada, para nosotros, lograr colocar esas 40 dosis de cera amarilla, para nosotros es exitoso. O los niños de BPH, por ejemplo. Entonces, si estamos vacunando, pues ese es el mensaje, y la invitación a toda la comunidad es a que se siga acercando a los puntos de vacunación. Tenemos 144 dosis en un solo día de vacunación. Eso es un excelente progreso, pero necesitamos mucho más. O sea, necesitamos que la comunidad se acerque a los puntos de vacunación. Necesitamos que no esperen a que se haya un día de jornada para ponerse al día, sino que de lunes a sábado pueden asistir a su IPS vacunadora a solicitarle servicio. Angélica, ¿tuvieron algún inconveniente ustedes con la suspensión de energía que hubo ese día, durante todo el día? No, claro que no. Nosotros en vacunación, pues tenemos todos los equipos de red de frío, tenemos en cada una de las IPS, tenemos plantas de energía de respaldo, en el cual se garantiza la seguridad de los biológicos, y manejamos paquetes fríos en los termos en que se movilizan las vacunas. Entonces, digamos que, como sistema de salud, estamos preparados cuando se presentan estas situaciones de contingencia. Y vacunamos con nuestros termos, casa a casa, garantizando pues las condiciones. ¿Para cuándo entonces está programada la siguiente jornada de vacunación, Angélica? Cada mes vamos a hacer una jornada de vacunación. La próxima jornada es en el cuarto sábado del mes de septiembre. En este momento se me escapa la fecha, creo que es como el 26 de septiembre, no sé si tú tienes ahí el calendario, porque no lo tengo aquí a la mano, pero es el último sábado de septiembre, vamos a tener nuevamente jornada de vacunación. Es más exactamente el 28, sábado 28. Eso sí, yo lo tenía acá en mi mente. El sábado 28 de septiembre va a ser nuestra próxima jornada de vacunación, pero igual, de lunes a sábado se están los puntos de vacunación abiertos en cada una de las ITS. Invitamos a que la comunidad a que se acerque y se ponga al día en sus vacunas. Recordar que estamos en alerta para fiebre amarilla. Toda la población de unos 59 años a vacunarse si no tiene su dosis. Estamos en alerta para influenza por el aumento en las infecciones respiratorias. Estamos en alerta para COVID por el aumento en el número de casos. Entonces, es importante que nos acerquemos y nos vacunemos. Bueno, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información que usted nos brinda a esta hora de la mañana, pues para ponerle conocimiento de la población sobre los resultados de la jornada de vacunación realizada el pasado fin de semana. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias a Marandúa por siempre darnos este espacio y seguimos entonces en contacto. Feliz día para todos.